En mi viejo San Juan, cuantos sueños por ser, en los años de infancia, mi feliz era ilusión, mi virtuisa de amor, son recuerdos de alma. Una tarde me fui a mi extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.